Música Bienvenidos a este espacio Último Kilómetro, empezamos con esta edición especial de entrevistar a importantes personajes de nuestro ciclismo y por supuesto al ciclismo femenino hoy con una invitada que nos visita en Cali a propósito del gran evento de la feria de esta localidad Diana Peñuela, quien se impuso en el circuito de la Fundación Harlinson Pantano, es un gusto para nosotros tenerla como invitada y bueno Diana, segundo año consecutivo que consigue este logro aquí en Cali, bienvenida Bueno, gracias Mari por la invitación, la verdad es que, perdón, siempre muy contenta pues de estar en Cali compitiendo es un circuito que se presta pues como para mis capacidades y para lo que es apto para mí en el ciclismo entonces muy feliz de estar en la feria y bueno de estar también aquí contigo en Último Kilómetro Bueno, un año de muchísima experiencia, de muchas vivencias Diana, se estrenaba usted al inicio de esta temporada ganando en Manizales en casa, también en un circuito de feria hablemos un poco de lo que fue este recorrido por Europa, por las clásicas, ese paso por Bélgica un ciclismo tan auténtico pero que para los colombianos es un poco nuevo a pesar de haber vivido algunas experiencias ya Sí, bueno, lo que pasa en Bélgica y con las clásicas es que son carreras que tienen muchos obstáculos para uno o sea, no es solo la competencia o el clima, sino que las carreteras son totalmente distintas acá tú no tienes tantos obstáculos, no tienes tantas rotondas, tantos espacios reducidos tanta opa B o cosas que todo el tiempo hacen que tu cerebro esté demasiado atento y la energía que se consume es impresionante, entonces por eso es que nos da duro a los colombianos como por todo ese cambio de ambiente, todo ese cambio pues del entorno en el que estamos acostumbrados a entrenar da muy duro pero son carreras hermosas, son carreras que bueno, te transportan a otra era la gente lo vive así, la gente te ve como un gladiador, como un guerrero, como si estuvieras en la guerra y te sientes así, te sientes como en un ambiente de voy a muerte o si no llego o sea, entonces es una experiencia súper bonita A propósito de esta participación en el circuito Harlinson-Pantano hablábamos que es muy escaso ver un recorrido de este tipo en nuestro país de pronto para ti es más familiar por tu paso por Estados Unidos pero tener un circuito rápido, completamente envallado creo que también se suma a esa experiencia que ya ha vivido en Estados Unidos Sí, es mucho más mi ambiente por lo que corrí tres años en Estados Unidos el tipo de carreras que se hace allí, pues las más comunes, las más populares son los criteriums son un poco distintas, hay muchos más obstáculos, hay más curvas entonces digamos en un espacio de, en un circuito de kilómetro, kilómetro y medio te puedes encontrar diez curvas, acá en este circuito solo nos encontrábamos dos pero es un circuito pues que te permite controlar muy bien las fugas ver quiénes se están moviendo entonces se hace más fácil pues como para, para tú controlar y manejar la carrera especialmente si corres solo y eso te lo da mucho la experiencia pues de, de correr criteriums en Estados Unidos Bueno, la vemos con estos colores de la ley Chipolini cuéntenos un poco de esa experiencia ella nos habló de, de lo que pasó en Bélgica de qué significan estas carreras para cualquier ciclista cómo fue este paso al lado de corredoras como Soraya Paladín, como Chloe Hoskin también en la experiencia personal, correr en un equipo italiano todo esto que le aporta a este camino de Diana Peñuela Me aportó muchísimo, fue un año duro, un año difícil fue un año de, de lo que te dije anteriormente, cambiar totalmente mi entorno venía de correr en Estados Unidos y allá el tipo de competencia es distinta pero también la forma de vivir la competencia es distinta son equipos mucho más familiares, son equipos digamos que de cierta forma un poco más amables y tú te sientes siempre como en un buen entorno en Europa el entorno es un poco más profesional entonces todo el mundo va a lo que va y sin mirar hacia el lado sin importar qué le pase al otro entonces es un choque un poco brusco para uno pero que después cuando miras hacia atrás dices wow, aprendí demasiado, crecí personalmente aprendí a estar sola pues normalmente dices como vea, a mí me gusta estar sola pero allá en serio te sientes solo te sientes abandonado y si lo sabes reconocer y si lo sabes, o sea, si sabes pararte si sabes salir pues como de ese momento duro mirar hacia atrás es decir, bueno, pues lo logré pasé el año hice las cosas como se debían hacer logré superar los obstáculos y fue eso la verdad es que me fue muy bien con las compañeras con Soraya, con Chloe con todas las italianas con las holandesas fue un equipo bastante bonito bastante unido y siempre trabajamos muy bien entonces por parte de ella siempre hubo un reconocimiento de un buen trabajo en equipo Cuéntenos también sobre la experiencia aunque hiciste un gran calendario de clásicas Tour de Noruega en Suecia también estuviste una carrera muy dura en España en la semana ciclística valenciana ¿Cómo fue también asumir ese reto de carrera por etapas que también tienen una importante experiencia pero una exigencia superior? Bueno, para mí es un poco difícil ese tipo de carreras me siento mucho mejor en las carreras de un día como las clásicas o bueno, mundial o para americanos pues carreras de un día me va muchísimo mejor en estas carreras por etapas siempre tengo un día en el que fallo un poco entonces la energía se me va el Tour de Noruega fue demasiado duro o sea el penúltimo día le decía a Paula Patiño y ella me decía también a mí me decía no sé cómo voy a terminar después del primer día hubo un aguacero impresionante o sea, toda la carrera llovió toda toda la carrera y eso me desgastó muchísimo porque veníamos de correr en España en un buen clima llegamos allí a las carreras nórdicas fue súper frío no hacía mal clima pero el cambio era bastante brusco y pues bueno eso siempre pesa un poquito y finalmente terminé pero no sé cómo o sea, era una experiencia como bueno, toca correr otra vez una etapa de 140 kilómetros cómo voy a terminar porque no me sentía en capacidad de hacerlo sentía que mi cuerpo estaba luchando por sentirse bien por... sentía como si ya me fuera a enfermar pero mi cuerpo sabía que no se podía enfermar porque todavía había tres etapas que había que hacer entonces bueno, es bastante difícil ese tipo de competencias pero bueno, no también súper bonitas logramos terminarlas todas la verdad es que todo el calendario durante el año mi primera experiencia en Europa no logré terminar muchas carreras estas todas las logré terminar solo la Lies Bastón Lies no pude por el clima también fue aterrador y bueno, se me congeló todo el cuerpo y no fui capaz de terminar pero el resto de competencias siempre estuve pues ahí para ayudar a mi equipo A propósito de la mención de Paula Patiño, Diana ¿cómo vivió este entorno también? son pocas las colombianas se está logrando un camino interesante ¿cómo fue también encontrarse con otras compatriotas en equipos importantes y de una u otra manera sentirse acompañado en un lote tan internacional? bueno, fue muy bonito la verdad es que cada vez que veía a Paulita pues nos hablábamos y tú piensas que tú eres el único que sufre o que está ahí pues viviendo malas experiencias o tratando de luchar contra cosas pues que pasan en el pelotón o en tu equipo o en tu ambiente o contigo mismo con tu entrenamiento y nada hablar con ella y saber que ella estaba pasando por lo mismo que de pronto tampoco se sentía tan bien tan en forma como uno quisiera es bueno es sentirse como bueno, no soy la única y acá estamos y tenemos que sacar el nombre del país en alto y todo esto entonces es chévere tener esa compañía allá y podernos ver en algunas competencias con ustedes dos ocurre un caso muy particular porque son experiencias muy diferentes Paula es una chica que está empezando que ha hecho un camino muy importante ha tenido también la oportunidad de empezar desde muy joven el caso de Diana es de llegar un poco tarde al profesionalismo pero también empezar a estar presente en los equipos importantes del mundo ¿cómo podríamos explicarle al aficionado que son procesos diferentes y que son igual de válidos y que están buscando pues eso igual crecimiento para el ciclismo femenino colombiano y aportarle ese camino a otras chicas? Sí, mira Mari que es difícil porque uno llega allí con 33 años y este año yo era la mayor de mi equipo de la ley Chipolini pero todas se veían mucho mayor que yo ¿por qué? porque todas tenían más experiencia que yo más años en la bici más años en estas competencias conocían las competencias entonces a pesar de que yo tenía más edad era la de menos experiencia y la niña del equipo por decirlo así porque pues todo esto era nuevo para mí entonces es un poco difícil porque la gente piensa que por la edad entonces ya tienes que tener toda la experiencia del mundo y tienes que sabértelas todas y la situación no es esa la situación es si empezamos yo empecé un poco tarde Paulita empezó más temprano a eso tenemos que llegar a que de pronto las niñas tengan esa oportunidad más temprano para que más equipos estén interesados en niñas que puedan hacer mejor el proceso y no lleguen a chocarse simplemente como con el ciclismo europeo y el ciclismo profesional que es muy distinto al que vivimos acá entonces es un proceso duro pero que me llena de satisfacción porque le puedo decir a la gente como veas que nunca es tarde pues y los procesos se pueden vivir de forma diferente no tiene que ser algo establecido que es que tienes que empezar a montar en bicicleta a los siete años y pasar por prejuvenil y luego por juvenil y luego no yo entré de una a la élite pero entré con muchas ganas entonces el proceso es más interno es bueno yo hasta dónde quiero llegar y estoy dispuesto a hacer qué para llegar entonces es más es más como ver por dónde hace cada uno su propio proceso y de la gente que se rodea para poder llegar allá en todo este camino de la temporada viene un momento muy especial para su región para sus patrocinadores locales los Juegos Deportivos Nacionales háblenos también de cómo vivió ese momento en el ciclismo junto a las compañeras que de todas maneras ya la ven como una referente a nivel nacional y ese logro que también obtuvo en el podio cómo vivió toda esta experiencia en Cartagena fue muy duro María fue muy duro porque me generó demasiada ansiedad demasiados nervios o sea estaba como nunca como en ninguna clásica yo sabía que en las clásicas o en las carreras en Europa sabía mi trabajo y sabía que tenía que responder a él a quién tenía que lanzar o a quién tenía que ayudar en el pelotón o si yo tenía que responder pues cómo iba a responder pero pero en Colombia es eso o sea ser referente pesa muchísimo entonces te llena de nervios porque sabes que estás fuerte sabes que estás bien preparado pero no quieres que las cosas alrededor se salgan como de control y que todo salga perfecto entonces también la forma en la que se maneja la logística en Colombia es un poco más relajada y eso genera mucha ansiedad como ah no hay ruedas bueno pues no hay ruedas no hay ruedas como así que no hay ruedas pues no puede ser o no es que vamos a llegar un poquito tarde que pues como vamos a llegar un poquito tarde pues no tenemos que llegar dos horas antes entonces es como como esas esos pequeños detalles que nosotros no hemos aprendido que es que las cosas se hacen profesionalmente que es que las cosas si se hacen o sea si se organizan desde antes pueden salir mucho mejor no todo al final entonces cuando ya has estado en un equipo profesional cuando has estado en otra en otros en otras partes del mundo donde son un poco más organizados más correctos con el tiempo con todo esto hace que que tú te salgas un poco de control y digas pucha y entonces yo ahora como voy a hacer para lograr mis resultados si hay tantos factores que no están en orden pero bueno no disfruté muchísimo también compartir con mis compañeras vivir esos momentos pues como de ansiedad de bueno me siento como la más principiante con nervios con pues nervios escénicos de todo ya en la carrera sentí que bueno era simplemente llegar al sprint al final en la prueba de ruta y sabía que el equipo de Antioquia que es el mismo Avinal estaba muy bien organizado y me alegra muchísimo que ellos hubieran ganado porque es eso se han trabajado todo el año muy bien como equipo y se les nota el trabajo entonces sabía sabía que no estaba compitiendo contra las sprinters sino contra su tren contra su equipo y me dio mucha alegría poder vivir eso pues como como verlas tan organizadas y saber que van por buen camino y vino otro gran momento en este remate de año que nos tenía todos como muy muy intrigados por saber como se había dado tener a la campeona mundial de ruta después de semejante exhibición esta corredora que no deja de sorprendernos hizo un dominio espectacular en esta temporada en las competencias más duras pero Diana Peñuela anunciaba su presencia en Colombia en Manizales y luego nos dejó disfrutar de una serie de postales entrenando en altura haciendo el campamento de preparación cuéntenos también de esta gran experiencia y de la imagen que se ha llevado a Animes Van Bluten de Colombia pues la mejor imagen que se puede llevar es que vuelve en un mes entonces no quedó enamorada de Colombia fue una experiencia increíble no solo para yo creo que para ella pero más para mí yo creo que disfruté más yo los paisajes las carreteras por las que íbamos porque quería mostrarle varias partes de Colombia ella al principio de año ella quería venir después del Tour Colombia o sea en febrero iba para Boyacá pero iba sola porque yo no iba a poder estar Esteban Chávez tampoco iba a estar entonces yo le dije pues yo le ayudo con los contactos que tenga por allá pero pues yo no yo no puedo estar pues pendiente de todo entonces me dijo no voy a cuadrar mis tiquetes para noviembre para final de temporada y empezar un bloque bueno para la siguiente para el siguiente año y yo bueno en noviembre si voy a estar yo te ayudo con todo lo que necesites finalmente le dije si quieres te acompaño o sea si quieres voy a tu rueda si quieres hacemos pues todo juntas y me dijo bueno si no hay problema por ti dale entonces nada hicimos muy muy buena amistad compartimos casi un mes juntas y la verdad es que hicimos o sea estuvimos muy bien conviviendo juntas y eso fue demasiado lindo para mí porque pues dejé de verla como la campeona del mundo y como la chica que hizo una fuga de 100 kilómetros sola a verla como Annemiek Van Bluten como la persona amable generosa chévere divertida que es entonces fue bueno pues como cambiar esa imagen y logramos hacer una buena amistad a partir de eso ¿qué detalles le impactaron o descubrió de cómo se prepara una corredora que lleva muchísima experiencia como lo has anotado de todas las corredoras europeas de la forma como afronta la altura y toda esta preparación que para ellos es un camino vital para sus próximos objetivos en el año bueno pues cosas que digamos nosotros estábamos acostumbrados a pensar como entrenar por encima de 4 mil no es tan bueno porque de pronto estás pues o sea quedas muy cansado o algo así ella todo el tiempo estaba pensando eran llevar a mucho estrés el cuerpo para que el cuerpo se volviera más fuerte entonces eso fue uno de los detalles que de cierta forma me impactó porque estábamos pues creíamos en algo diferente como en no hay que darle recuperación por allá arriba el cuerpo exacto se estresa se estresa mucho y entonces no hay una buena recuperación ella y su entrenador pensaban distinto otro detalle era que a veces cuando íbamos de una ciudad a otra le decía yo pues vamos tras del carro como muchos colombianos lo hacemos para ahorrarnos el camino pues y el viento en contra en las partes planas y ella me decía no por eso es que ustedes no son buenos en la crono porque es que hay que ponerle el pecho al viento o sea para que una tras moto para que un tras carro hay que ponerles el pecho al viento para poder sentirlo y que en una crono no te haga pues o sea no te afecte tanto y la otra es que nunca deja de pedalear subiendo bajando ella nunca descansa nunca entonces los entrenamientos eran muy rápidos ni siquiera porque el ritmo fuera rápido sino porque nunca se paraba o sea en los en los plancitos o en los descensos ella seguía pedaleando a la misma potencia y pues uno dice uy un descencito entonces respiro ella no respiraba y no me dejaba respirar sino que seguíamos de largo entonces son detalles que digamos ellos tienen muy en cuenta que uno dice es una bobada pero van a hacer la diferencia en una competencia o sea bastante entonces a veces cuando yo llegaba muy cansada al final del repecho de la subida yo decía uy bueno ya un descanso un descanso era que para abajo y si le daba el descanso a ella se me iba y ya nunca la volví a ver entonces ahí es donde ellos sacan diferencia y nosotros nos quedamos esperando el descansito y bueno la forma de comer es muy normal le encantaron las frutas le encantó el pan de Colombia come pan impresionante nosotros nos cuidamos mucho de esas cosas y la verdad es que esa es la gasolina para el cuerpo entonces fueron detalles que le cambian aún un poquito el chip y la forma pues de seguir entrenando bueno se anuncia también al final de esta temporada el cambio de colores cambio de equipo el team tipco el regreso a Estados Unidos a una formación norteamericana que para ti es muy familiar cuéntanos un poco de cómo se ha dado este paso y también de lo que significa en este camino regresar a un equipo del territorio americano bueno me siento súper feliz súper contenta de volver con los americanos cómo manejan todo la logística cómo manejan el equipo lo que te decía antes es una forma de ciclismo mucho más familiar entonces me siento feliz de volver a manos de Rachel Hall que era mi directora en el United Health Care por ella se dio la contratación desde mitad de año me dijo bueno si de pronto no tienes contrato para el próximo año o que has pensado te quiero en el equipo desde que me fui del UHC ella y yo concordamos como por favor si vas para otro equipo llévame y ella me decía sí claro si yo me voy a otro equipo te llevo entonces fue muy bonito es una relación bastante linda con ella en los tres años del United Health Care ella confió en mí creyó en mí los dos primeros años no fueron muy buenos pero el tercer año me decía si ves lo logramos tuvimos paciencia y llegamos entonces estoy feliz de volver a manos de ella y bueno correr en Estados Unidos pero es un equipo que también hace temporada en Europa entonces pues está muy bien para mí ¿hay algo ya en los planes en el calendario con el equipo o apenas van a entrar en esa planificación? pues no tenemos nada concreto concreto pero sí sé que a finales de febrero haremos un campamento de entrenamiento y de ahí iremos a Europa a correr algunas clásicas las cuales no tengo claras cuáles pero vamos a hacer unas semanas de clásicas allá ¿pero iniciará el calendario en Colombia campeonatos nacionales? sí esa es la idea empezaremos con el campeonato nacional esperando que sea un circuito duro que se acomode pues a las condiciones y bueno pues que por fin se dé la tricolor para mí pues Diana ha sido un gusto primero recibirla en Cali verla una vez más levantar los brazos en señal de victoria en este circuito de la feria de Cali y solo nos queda desearle muchísimos éxitos es un camino muy bonito el que está construyendo usted junto a sus compatriotas para el ciclismo femenino y qué bueno también que esté acercando a esas rivales en carretera pero a esas corredoras que pueden aportar muchísimo desde la experiencia y también se convierten en referentes para las nuestras muchas gracias por acompañarnos en Último Kilómetro bueno muchas gracias a ti Mari a Último Kilómetro a todos los que nos te siguen pues y nos siguen y el próximo año vamos a dar de qué hablar así que pendientes gracias